Buenos días, mi nombre es Eduardo, del departamento de animación de Hoteles Payasenator, y siguiendo lo que son los retos que ha habido en los demás hoteles, aquí en la oficina seguimos con... vamos a hacer una donación de 1000 euros para la asociación ELA, por lo que invitamos a todos nuestros clientes a que se mojen también con nosotros y hagan una pequeña donación. Gracias.